Música Muy buenas, como un idiotube aquí Darkos En el micrófono tenemos un nuevo deck profile Y hoy estamos con el deck profile del video de la exhibición del duelo pasado Ahora, estamos con la exhibición del mazo DDD Y vamos a pasarle al deck profile Pero el problema es que no va a estar Chris Porque Chris tiene problemas de fuerza mayor Lo siento chicos, Chris no puede estar para ustedes Pero yo voy a reemplazarlo en el tema del deck profile Ahora, el mazo consta con cartas de OCG Así que no piensen armarlo tal cual como está acá chicos Así que con cuidado Eso sí, el mazo se puede armar de formato TSG Y mi compañero Caja Loca, si no me equivoco Tiene un deck DDD armado al estilo TSG Para que pasen a su canal y vayan a ver lo que es ese mazo Pero partimos con el deck profile Partiendo con el temazo Partimos con triple armagedón del infierno Esta carta en la zona péndulo selecciona un monstruo DDD Y lo va a hacer de 800 más de ataque Lo va a postear Y ahora en la zona monstruo Cuando un monstruo es destruido Y obviamente tú lo controles Por efecto o por batalla Seleccionas otro monstruo en tu campo Y le vas a hacer ganar ataque igual Al ataque del monstruo destruido Esta carta, esta de monstruo Hell Armageddon O Armageddon del infierno No puede ser destruido por hechizos o trampas Ya Ahora, ¿qué pasa? Podemos postearlo al mismo Tiene 3000 de ataque Es un monstruo de nivel 8 Si no me equivoco Pero cae porque sí Da lo mismo ya Jugamos también triple Rebel King Leonidas O Rey Rebelde Leonidas Este monstruo tiene el efecto De péndulo Que no nos importa Yo voy a explicarle el efecto Que nos importen En el caso de Armageddon Ambas nos importaban Porque en ambas zonas Nos puede servir Ahora Leonidas tiene el efecto De que cuando está en la mano Y tú vayas a recibir Daño Algún daño De cualquier carta Que no sea la damage Ya Listo Lo podemos invocar especial Y nosotros vamos a recuperar ese daño Mientras él esté boca arriba en juego Tú no puedes recibir daño De ninguna carta Excepto por batalla ¿Ok? Este monstruo es demasiado Demasiado bueno Es un nivel 7 Y cae porque sí Cae porque sí O sea No me van a mentir Cae porque sí O sea Recibo daño por un Dark Contract Que normalmente Estas cartas me hacen Mil de daño en la Standby Cae Y recupero Y no recibo daño Que rico Que rico Ya No puedo recibir daño Pero si puedo recuperar vida Así que tengan cuidado Con ese pequeño detalle Ya Vamos con cartas que están En un ECG también Que estas cartas vienen De Structure Deck Así que si la Structure Deck Llega a llegar Llegará a llegar Perdóneme Van a caer estas cartas Sí o sí Como esta carta Se llama Copérnico Así se le abrevia esta carta Y su efecto de monstruo Es muy particular Para lo que hacen los DD Su efecto es que Cuando es invocado De forma normal Especial Tú puedes mandar un DD O un Dark Contract De tu mano al cementerio Digo De tu mazo al cementerio Perdóneme En nivel 4 Es muy fácil De hacer péndulo Es escala 1 Perfecto Bien Tiene todos los beneficios De un monstruo péndulo Escala baja Y nivel Estándar Ahora vamos con el siguiente Que se llama Newton O Saban Newton Saban Copérnico Será el otro Este es Newton Su efecto de monstruo Es que existe en la mano Lo podemos descartar Seleccionar un DD O un Dark Contract En nuestro cementerio Y vamos a recuperarlo Simple Rápido Y no tiene otro efecto Escala 10 Nivel 7 Nivel un poquito alto Pero la escala Es bastante útil Para este mazo Que tiene monstruos De nivel 8 Muy muy bueno Este monstruo Me encanta Sobre todo que tiene Una sinergia con Copérnico Tremenda Vamos con lo que es Abyss Ragnarok O Ragnarok del Abismo Su efecto de monstruo Es que Cuando es invocado De forma especial O normal Puedo seleccionar Un monstruo DD Las 3D No solo 2 3 En tu cementerio Y invocarlo De forma normal Y una vez por tu No tributando Un monstruo DD De 2D Vamos a seleccionar Un monstruo oponente Y lo vamos a remover Que efecto más bueno Ahora Esa escala 5 No nos sirve mucho En la zona péndulo Para invocar de nuevo A Copérnico Y hacer su efecto Y lupiar Etcétera 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 Tiene un efecto De la zona péndulo No tan bueno Pero Funciona Funciona O sea Si es bueno Pero hay unas Contraproducciones Que al menos Personalmente No me gustan Ahora Una vez por turno Durante la dama Tu puedes seleccionar Un monstruo DD En tu cementerio Durante cualquier Para tus damas Tu bonente Tu tomas el resto La mitad de daño Tomas todo el daño O sea Si te pegan 3000 Te pegan 1500 Y tu invocas ese monstruo Te pegas 1000 de daño Por cada monstruo O sea Por ese monstruo invocado Por eso no es tan bueno Porque aún así Al cabo el monstruo Te lo pueden destruir Te lo pueden destruir O sea Vamos a invocar Normalmente a monstruos Que no sirven Y en defensa Pero lo pueden destruir Vas a recibir solo daño No es tan bueno Comerse la escala Es lo que me preocupa A mi más que nada Pero hay algunos Que le gustó mucho Es nivel 8 Podemos hacer a Kali Yuga Un exit demasiado Demasiado bueno Vamos con DD Cerberus Un monstruo Que OCG también Esta carta cuando Se invoca de forma péndulo Si tu controlas Un monstruo DD Excepto de Cerberus Seleccionas Un hechizo continuo En tu cementerio Y lo agregas a tu mano Que rico Que rico Vamos con los que están A uno Uno es Kipler Y el otro es Galileo Kipler lo que hace Es que cuando es invocado Normal o especial Tu vamos a seleccionar Uno de los defectos El primero Es que vamos a buscar Un monstruo DD O vamos a buscar Un mona carta Dar contract De nuestro mazo El buscador del mazo Lamentablemente Ni el uno No nos sirve de mucho Ya que No se puede invocar De forma péndulo Para abusar de él Ok El otro es Galileo Descartándola Durante el turno Cualquier jugador Podemos reciclar Cualquier carta DD O cualquier carta Dar contract Que nosotros controlemos Nos puede salvar De algún tifón Nos puede salvar De algún rajé De algún monstruo Que queramos recuperar Etcétera 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 El problema Con estos dos monstruos En la zona péndulo Es que van bajando O subiendo su escala De a dos Entonces llega un punto De que no nos sirven Hay un turno muerto En la zona péndulo Y llega después A equilibrarse Pero tendrían que estar Si o si los dos Si no nos sirven Estos monstruos Ya Vamos con los monstruos Que no son péndulos Primero partimos con triple DDD Lilith Esta carta cuando es invocada Normal o especial Tu puedes seleccionar Uno de los dos efectos Uno es seleccionar Un monstruo DD en tu cementerio Y agregarlo a tu mano Y el otro es un DDD de tu zona péndulo De tu extra deck A tu mano Es un reciclador Nivel 4 Muy bien No es tuner Ya No es tuner Vamos con otro monstruo a tres Se llama DD Square Slime Una carta que salió hace poquito Y es muy muy buena Esta carta en tu mano Tu puedes invocar un monstruo DDD fusión De tu extra deck Usando monstruos de tu mano Como material fusión Que incluyan ese monstruo Ahora Tu puedes remover a este monstruo Con otro DDD en tu cementerio Espera ¿Qué? Me equivoqué Perdóneme Tu puedes remover a este monstruo Y invocar un monstruo especial DD de tu mano Perdóneme Me equivoqué Me confundí con el otro Con el otro limo Muy muy bueno Eso es otro efecto Lo podemos remover E invocar no sé Un Armageddon Hiddle Un Leonidas Un Kipler O un Galileo No sé Alguna carta que nos sirva en el instante Probablemente Galileo Para buscar Y así no perder el Normal Summon Etcétera Una carta demasiado demasiado buena Demasiado buena Y si yo pudiera correr Más de 3 Correría más de 3 El otro se llama DDD Night Owling Es el monstruo tuner del mazo Si esta carta es invocada De forma normal Tú puedes seleccionar Un DD de tu cementerio Invocable de forma especial Pero su daño y defensa Vuelve en 0 Y si tú Y si el monstruo destruye Tú recibes 1000 de daño ¿O ya? Por este turno No puedes hacer monstruos Que no sean fiend Todos son fiend Todos los monstruos De este mazo Son fiend Ok Incluso Los del extra deck Son fiend No, no se imploca Importa mucho Esa condición Bueno Excepto los que no son DDD Esos no son fiend Vamos con Necro Slime Esta carta es demasiado Demasiado buena Y ahí decía el efecto Que está diciendo En el otro limo Su efecto es que Podemos remover el cementerio Y invocar un monstruo DDD Fusión De nuestro extra deck Removiendo los materiales De fusión Para invocarlo Muy Muy buena esta carta Pero el problema Es que Él no se considera O sea Se puede considerar El mismo Pero normalmente No llega al punto De que necesitemos 3 Si con 1 2 Ya basta Con 3 Ya es un exceso Esta carta Normalmente la vas a ver En el cementerio Y ahí es donde Entra el efecto Bien el de Copernicus Con el otro slime También Son dos cartas Que en el cementerio Hacen su pega Demasiado Demasiado bien ¿Ven? Vamos con los hechizos Jugamos poquito de hechizos Jugamos 8 Jugamos triple Dark Contract with the Gate O Contrato oscuro con la puerta Durante la Mindfist Podemos buscar Cualquier monstruo DDD Dentro de nuestra masa A la mano Ahora Eso es una vez por turno Y una vez Durante la Standby Recibe 1000 daños Ya Todas las cartas Contract Nos hacen daño Nos hacen daño En la Standby Face Por eso jugamos Leonidas A 3 Ya Ahora Contrato con el Rey del Pantano Hace que durante la Mindfist Podemos invocar Un monstruo fien De nuestro Exladec Usando monstruos De nuestra mano O el campo Para invocarlo Ahora También podemos hacer lo mismo Removiendo Monstruos de nuestro cementerio Ahora Durante la Standby También nos pegará 1000 ¿Ya? Jugamos doble Tifón Porque bueno Este Tifón Es una carta Que siempre vamos a necesitar Y Rajekis Igual Aunque normalmente Se usa más Tifón Que Rajekis Actualmente ¿Ya? Vamos con las trampas Primero jugamos DDD Human Recursos O Recursos Humanos Del DDD Esta carta Refle Re Recicla Tres cartas Tres cartas Una combinación De cartas DDD De tu mano Cementerio Y o cartas En tu zona En tu zona péndulo Le agresas Al mazo Barajas Y luego robas Dos Ah no Agregas dos cartas Es demasiado Demasiado buena Me gusta esta carta Es demasiado útil Pensando en el hecho De que ya A veces Nuestra escalada Ya no nos sirve mucho Ya lo mandamos al mazo Nomás Y buscamos todo Y arreglamos todo ¿Qué cosa más buena? Aquí vamos con la trampa Buena del mazo Se llama Contrato con las Brujas Dark Contact with the Witch O Contrato con las Brujas Si hay esta carta Mandando un monstruo DD O un Dark Contact De nuestra mano Al cementerio Podemos seleccionar Carta en el campo Y destruirla Eso durante Nuestro turno Ahora Durante el turno De nuestro oponente Todos los monstruos Ganarán Mil De ataques Ya Solo durante el turno De los oponentes El otro efecto Se puede activar en cualquier turno Pero en los oponentes Ganarán De mil de ataques Se vuelven demasiado Demasiado poder Que estos monstruos Que ya pegan bastante Pegan bastante Ya Y la otra que se llama Contract Laudering No me sé el nombre De español Destruyes una carta Dark Contract En tu zona de hechizos Y si lo haces Robas el mismo número De cartas Como cartas destruidas O sea Puedes destruir 5 contratos Luego vas a robar Una por cada uno Y ganar mil por cada uno Ya O sea Por ejemplo Que tenemos los 3 Un hechizo Uno de los dos hechizos En el campo Y de la trampa Destruimos los 3 Robamos 3 Y ganamos 3 mil De vida Muy buena esta carta Pero no necesitamos más Porque tenemos ya Pocos contratos Y en el día Un punto donde ya No estamos geleando Llegamos a tener 18 mil de vida Ya Vamos con el extra Partamos con los exit Jugamos doble Wade King Cesar Esta carta Durante el turno Cualquier jugador Se ha colpado Un material Y en la end De la battle Vamos a invocar Todos los monstruos Que fueron destruidos Por batalla Mientras sea posible Y recibirás mil de daño Por cada monstruo Ahora si esta carta Es de destruir Demandada al cementerio Vamos a agregar Un contrato oscuro A nuestra mano Ya También tenemos Un Marksman King Hell O King Tell O se llama No, no sé El nombre Perdóneme Este se puede montar Sobre un DDD Ni el de rango 4 Ya Un DDD Exit Ya Una vez por turno Dentro del turno Cualquier jugador Cualquier daño Que pueda recibir De efecto Nosotros desacoplar Un material Seleccionamos la carta De carrera Lo hacemos perder Mil de ataque Y además Le infligimos Mil de daño A nuestro oponente Ya Si esta carta Como todos Es de destruir Demandada al cementerio Recuperamos un contrato Ya Kaliyu Este uno El Exit Muy bueno Y no solo Necesitamos hacer Tu sound Gracias a la carta Exit Universe Esta carta Cuando se invoca De forma Exit Solo se puede hacer Con dos monstruos DDD Durante el turno Todas las cartas Que estén boca arriba Niegan sus efectos Todos los continuos Etcétera Etcétera Ahora se acoplando Un material Exit Vamos a decir Listo de los hechizos y trampa Y se acoplando Otra vez Un material Exit Vamos a recuperar Una carta dark contra Ya El único monstruo Exit DDD Que al destruirse No va a recuperar Una carta de contrato oscuro Ya Vamos con los sincro Juego un clerwin Sincro dragon Porque como muchos monstruos De nivel alto Entonces si los quieren Targetear Nos vamos a salvar Ya Juego una carta Dos cartas Del Gale King Alexander Esta carta solo está en OCG Y su efecto es que cuando Es un monstruo DD O no Y el 4 menor Es invocado Bueno un monstruo DD Es invocado Me equioqueé al leer Se invoca un monstruo DD Y el 4 menor De nuestro cementerio Ese es el único efecto Es para hacer Para más invocación Pero no se puede hacer Durante la match Jugamos un leo Porque es un monstruo Demasiado cerdo 3100 Y no puede ser targeteado Excepto durante la mineface Mía Star Reader Ni hablar Es un monstruo demasiado bueno Vamos con las fusiones Solo jugamos fusiones DD Jugamos blaze skin Temujin En mi efecto Cuando esta carta Va al cementerio Tu puedes seleccionar Una carta covenant O en realidad Dark contract Así se llaman las cartas Acá En nuestro lado del charco En Japón se llaman covenant Aquí contrato oscuro De nuestro cementerio Ahora si se invoca un monstruo DD En forma especial Tu puedes invocar un DD De tu cementerio No hay restricción de nivel ¿Ya? Jugamos con DDD Oracle King of Arc The Arc Oracle King The Arc Bueno esta carta se hace con 2 monstruos DD Y cualquier daño que nos fueran a infligir De efecto Lo recuperamos O sea Esta carta en juego Sin leonidas Vamos a empezar a recuperar siempre De a mil pueblos contra todo oscuro Jugamos también una carta Que viene en el Si no me equivoco Lo que esto es el Estructural deck Se llama DDD Dragon Slayer King Beowulf Se hace con un DDD Y un monstruo DD Esta carta cuando destruye Un monstruo en defensa Se pierce sin damage Y un exportuno Durante la estampa Y destruimos todos los hechizos y trampas En la zona de hechizos y trampas ¿Ya? Y jugamos también Un DDD Wave of Leon Kim Cesar Ragnarok Un hombre culio Excesivamente alto Se hace con 2 monstruos DDD ¿Ya? Una convocación un poco exagerada Pero tiene un efecto Bastante Bastante bueno Un exportuno Cuando un monstruo Declara ataque Un monstruo se declara en ataque Tienen que haber 2 batallando Seleccionamos un monstruo DDD O una carta de score track De nuestro control La destruimos Y si lo haces Equipamos un monstruo del oponente Que el oponente controle A este monstruo ¿Ya? Y ganará ataque Igual al ataque del monstruo Es demasiado demasiado fuerte Jugamos uno Porque ya Necesitamos un monstruo DDD Normalmente esos monstruos Son cartas de extra deck O son los monstruos gordos Y no queremos a veces Hacernos de leonidas O este monstruo no lo queremos deshacer O este monstruo está en la zona péndulo Etcétera Todos los monstruos Se diferencian en tener 2D O tener 3D ¿Ya? Este necesita monstruos de 3D Este necesita un monstruo de 3D Y uno de 2D 2D es 2D es ¿Ya? Pero bueno Eso ha sido el deck profile Como saben el side deck Es a gusto a ustedes Recuerden el side deck Cambia vendiendo el torneo Del evento Del formato De la tienda Que estén jugando Muy bien Por ahora Esto ha sido todo Recuerden comentar, suscribirse Dale like al video Esto ha sido todo Cris Te mando muchos Muchos saludos Ojalá estés bien Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!